Hola mis pequeños diablitos y bienvenidos de nuevo a un vídeo súper especial porque quiero hacer un sorteito por y para vosotros ¿Y de qué va el sorteo? Yo os lo había dejado caer cuando hice un unboxing ahí detrás A ver si os acordáis, ¿de qué es? ¡Sí! ¡Es un sorteo de un mando! ¡Es un sorteo de un mando! ¡Un mando! ¡Un mando! ¡Chichi! El sorteo del mando, no este exactamente Vamos a hacer el sorteo de un mando personalizado por vosotros mismos Por vosotros mismos, sí, ya sabéis, aquí está Por si no habéis visto el unboxing os dejo por aquí arriba Ahí está, ahí está puesto ya ¡Ea! ¡Ay! ¡Pincha! ¡Pincha y mira el unboxing! Aquí tenemos el mando, ¿vale? Ya sabéis de qué es de Competitive Controller Y vamos a hacer un sorteito Pero antes os quiero enseñar cómo podéis personalizar vuestro mando Vale, es muy, muy, muy facilito ¿Veis que yo ahora mismo estoy aquí metida? ¿Vale? Tienda, creador, patrocinios Tenemos aquí Competitive Controller Tenemos aquí la página Y es muy fácil crear un mando Nos vamos a la pestañita del creador Y aquí tenemos la opción de hacer un mando para la Play 4 O un mando para el Xbox Vosotros podéis escoger el mando que queráis Por ejemplo, ahora le vamos a dar al de Play 4 En mi caso, ¿vale? Y vamos a escoger una base Una base cualquiera Yo voy a hacer un mando a voleo, ¿vale? Os voy a enseñar cómo se hace para que vosotros sepáis Y podéis personalizar vuestro propio mando para entrar en el sorteo Ahora os voy a decir que hace falta para participar en el sorteo Veamos Vamos a ponerle un color base rojo Mismo, perlado, un rojo perlado Vamos a ponerle un rojo perlado Muy llamativo, es un rojo muy llamativo El rojo que me gusta a mí Vamos a meterle unas paletas ¿Vale? También el rojo Ok, X círculo Aquí lo tenemos Vamos a ponerle la textura Voy a hacerle así como desgarro ¿No? Queda más bonito así con el rojo este sangre Queda mucho más bonito Ahora le vamos a poner los botones ¿De qué color le ponemos los botones? Queda chulo Le vamos a poner unos botones en bala Unos cajillos de bala plateados Mirad que chulo Mirad que chulo va a quedar, ¿eh? Botones centrales Se los vamos a poner en blanco Mirad, son estos dos de aquí Perfecto Vamos a poner las crucetas también en blanco El joystick izquierdo blanco El joystick derecho blanco Vosotros lo podéis poner como queráis Le voy a poner una pegatina de un tigre blanco Vosotros podéis ir mirando a una pantera A ver ¿Qué queda mejor? El tigre Creo que voy a ponerle el tigre Ahí está Un tigre en blanco Le vamos a poner un extra Vibración Con los topes Todo Lo vamos a ponerle todo Si quieres enviar tu mando o no Vamos a marcar que sí Y vamos a ponerle un nombre En mi caso le ponemos Dragona Así tal cual Con la letra de Black Ops 3 Mirad como queda Que facilito Ha sido personalizar un mando O sea, es lo más facilito del mundo ¿Vale? Pues vosotros también lo podéis personalizar De la misma manera Exactamente igual Para poder participar en el sorteo ¿Y qué es lo que tenéis que hacer? Es muy fácil lo que tenemos que hacer ¿Vale? Le tenéis que dar retweet Al tuit que voy a poner ¿Vale? Voy a poner un tuit En Twitter Obviamente Tenéis que seguir a Competitive Control Y a mí A mí también me tenéis que seguir Tenéis que publicar un diseño Como acabo de hacer yo ahora ¿Vale? Entráis en esa página Publicáis un diseño Y ponéis Dragona Que es Competitive Controllers ¿Vale? Ponéis así Dragona El hashtag DragonaCCS Para poder participar Ponéis la fotito De vuestro mando Guardáis una fotito De vuestro mando La publicáis en Twitter Con el hashtag DragonaCCS ¿De acuerdo? Y luego Por último Lo único que tenéis que hacer Es visitar la cuenta de Facebook De Competitive Controller Y darle like a la página Hay premios con dos modificaciones ¿Ok? Tenéis premios con dos modificaciones Así que Podéis estar abiertos A todo A todo lo que queráis Como habéis visto Es muy 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 fácil Poder conseguir un mando de estos Podéis conseguir un mando de estos Así que el sorteo empieza Ya Para todo el mundo ¿Vale? Y cuando digo para todo el mundo Vale para todos los países Podéis empezar ya Retweet al tweet Que voy a poner en Twitter Tenéis que seguirme A mí A Competitive Controller Tenéis que publicar el diseño Con el hashtag DragonaCCS Y tenéis que pasaros por la página De Competitive Controller De Facebook Y darle a like No hay que hacer nada más Así que diablitos Disfrutar Aprovechar Comentarme Si estáis participando O no en el sorteo Hacérmelo saber Hacerme feliz Por favor Hacerme feliz Y la verdad es que estaréis Súper agradecidas Siempre con vosotros Así que las listas No tengo nada más que deciros Suscribiros Si queréis que siga Con más sorteitos Apoyadlo con un pequeñito like Y nada Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos Chao chao